Bienvenidos a un nuevo episodio de T5 Fútbol Podcast, un espacio donde charlamos, debatimos y opinamos acerca del fútbol internacional y venezolano. Nos acompaña desde Valencia, España, Leonel Hernández y estamos transmitiendo desde Santiago de Chile, Daniel Zulbarán, Edgar Quevedo, Carlos Conde y mi persona Juan Camacaro. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo está la banda? Todo bien, todo bien. Mejorando como Manolo. Mejorando como Manolo. Por suerte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, al grano, dime el tema. Yangel Herrera al Valencia, 90% hecho ese pase. ¿Qué opinan? Yo sí puedo opinar desde mi, no sé, la opinión básica. Yo pienso que Yangel tiene que quedarse en Granada, sí o sí. Sí, va a Europa Liga, una tercera fase, donde tiene que jugar tres rondas para pasar a la fase de grupos, pero yo pienso que va a jugar Europa y con el Valencia no va a tener eso, por más grande que sea el Valencia. No, 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 para nada, para nada. Para mí el pase de Yangel, que está completado un 90, 95%, es lo mejor que le puede pasar a su carrera. O sea, el pase al Valencia llega a otra Liga. No es lo mismo nunca jugar en el Granada que jugar en el Valencia Football Club. representa un reto para su carrera, porque claro, ojo, estamos hablando que Yangel en el Valencia va a tener una presión que en el Granada nunca, nunca, nunca va a tener. No es lo mismo jugar en un equipo, que sea la revelación del torneo, a jugar en un equipo que se le va a pedir. Ojo, lo que pasó en esta temporada en el Valencia, que no llegó a ninguna competencia de Europa, es circunstancial. O sea, hubo un mal manejo por parte de la directiva, con el técnico, sacar a Marcelino, probar con Celades, no se le dio, pero simplemente fue algo circunstancial. Pero en el Valencia, desde el día uno, le van a exigir. A mí me encanta el fichaje de Yangel. Estamos claros que después del Real Madrid, Atlético y el Barcelona, el más grande por historia en España, creo que es el Valencia. Seis Ligas, ha ganado Copa de Europa, dos finales de Champions, ha jugado 18 Copa del Rey, ha ganado 8, si no me equivoco. Entonces, va a tener otra vitrina. Sin duda, Yangel, me parece que es un paso bastante importante y creo que le va a favorecer. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve lo del pasaporte extracomunitario, que creo que depende mucho de lo que pueda pasar o no con Gabriel Paulista y su nacionalización. Sí, igual yo creo que Valencia, el problema que tiene Valencia dirigencial, que tiene desde hace rato, desde que echaron a Marcelino y trajeron a Celades, ya los jugadores desde ese principio, lo vieron con malos ojos. No le tienen mucha confianza a Peter Lim, que es el dueño del Valencia. No le tienen mucha confianza. Y yo creo... Ni en la misma ciudad se le tienen confianza a Peter Lim, siempre se ve con malos ojos todo lo que hace con el manejo del equipo. Exacto. Incluso ya el Valencia, el año pasado, ganándole la Copa del Rey al Barcelona, de la forma que se la ganó, que se la ganó jugando muy bien, y clasificando a Champions, un temporadón, como desde hace rato no se veía en el conjunto cheque. ¿Qué pasa? ¿Va a llegar a Valencia y a Angel? Esperemos que, yo te digo, espero que sí, porque creo que tiene las condiciones suficientes para que él pueda demostrar todo el nivel que tiene. Pero Valencia también creo que se va a deshacer de varios jugadores importantes. Se habla de Dani Parejo, que puede salir. Se habla del propio Rodrigo, que ya el año pasado sonó mucho para Barcelona. De Palio de Ferrer. Habían comentado mucho y al final no pudo salir. Igual Angel, por lo menos esta temporada última, tuvo un jurado, jugó 28 partidos e hizo dos goles. Y aparte fue importante porque Granada llegó hasta semifinal de Copa del Rey, que lo eliminó el Atlético, que es Atlético Bilbao. Se quedó contra Atlético Bilbao. A mí me parece que la llegada de Angel al Valencia, solamente hay una cosa que me preocupa de esta llegada, y es justamente lo que comentábamos, chicos. Es que ese 5%, ese 8% no depende como tal ni del equipo, ni tampoco depende del jugador. Depende de una cuestión que no tiene que ver nada con el fútbol. Depende sobre si le entregan o no un pasaporte o una nacionalidad a un jugador. Esa es la parte complicada. Porque ¿qué pasa si esto te tarda unos 15, 20 días? ¿Qué va a pasar con Angel? O sea, eso es lo que a mí más me preocupa y más me suena, porque en definitiva, el Granada, ¿dónde comenzaba que se quede Granada? Es que Angel no ficha de Granada. Y el Granada ya está pensando en qué jugador que hay que traer. Oye, el Valencia lo quiere. Él estuvo ya la semana pasada en Valencia. Se le preguntó algo a Jevilla, un referente, y que también lo conoce, que jugó con él en Gersin. Sí, sí. Y dijo, con los ojos cerrados, jugadorazo. Entonces parece que todas las partes, pero como dices tú, es algo extra futbolístico. Yo lo veo desde el punto de que el Granada ya es un referente, por más que tenga una temporada buena. Ya es un fijo de Granada. Él, si llega a ir al Valencia, va a llegar como un sustituto. Para mí tiene que ganarse el puesto. O sea, él, si el Valencia es como banca. Este Valencia lo están reestructurando. Pero yo creo que igual, eso es un reto para cualquier jugador. Llegar a un equipo que él siente. Yo lo único que pido es que se le dé por lo menos la oportunidad. De que él pueda demostrar todo el nivel que tiene y que pueda hacerse un hueco en el equipo. Igual, Valencia tiene un nuevo técnico, que es Javi Gracia. Exacto, exacto. La oportunidad no va a tener. Pero estamos hablando de un equipo que, primero, es el cuarto más grande de España, por así decirlo. Será el equipo más grande que ha llegado Jangel. O sea, será un equipo donde va a traer la presión del partido de la Tecala como de los meses. Pero va a ser, va a ser un crecimiento para su carrera, además. Lo que más me gusta de Jangel es que siempre así, o sea, a pesar de que lo ficharon muy joven, sí, para el Manchester City, pero para el Manchester City nunca ha contado. Jangel siempre los pasos que ha dado en su carrera ha sido para ser uno más de la plantilla. Cuando llegó a New York City era uno más de la plantilla, se tuvo que pelear el puesto con Pirlo, terminó siendo titular. Cuando llegó al Huesca lo mismo, y al Granada lo mismo. No olvidemos que cuando llega Jangel al Granada, los primeros cuatro jugadores de la temporada no fue titular. Jangel es un jugador que ha demostrado que se gana, que se gana con esfuerzo, se gana con trabaja, se gana en los entrenamientos, supuesto. Y a mí me parece un reto, y me parece un reto gigante, y como lo he dicho varias veces y lo sigo repitiendo, para mí Jangel está proyectado a ser uno, al venezolano más grande que existe en el fútbol, o a tener la carrera más respetable en el fútbol. Y este es un paso más, y lo sigue haciendo paso por paso, y es lo que más me gusta. Este es el siguiente paso, y que le vaya muy bien el Valencia, y me encanta, me encanta su fichada por el Valencia. De los 18 o 19 venezolanos que han jugado en la Liga Española, solo Mico juega en el Valencia, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. Ahorita no recuerdo a otro. Recuerdo bien, pero creo que sí. Ok. Me preocupa. ¿Para el fútbol venezolano es importantísimo? Sí, sí. Que se le dé a estabilizar y que se le dé a conquistar lo del... El fichaje. Y si llega a ganarse el puesto, vamos a ver a un referente venezolano siendo titular siempre con un equipo grande de España. Eso sería lo único apositivo. Y aparte, pensando en lo que pueda venir con la selección, estar a ese nivel, jugar a ese nivel, con un equipo de ese nivel que va a aspirar a cosas, porque Valencia va a aspirar a meterse en Champions, va a aspirar a estar en Europa. Es un equipo que... Oye, más que un equipo copero. En la Copa del Rey siempre te va a llegar por lo menos a sus finales. Exacto. Por ahí. El temor es que... Porque va a pelear. Va a pelear. El Valencia viene con un proceso... Ese es el temor que tengo yo en sí. El Valencia viene con un proceso que viene como que a reestructurar el equipo. Entonces, si Valencia cae en ese equipo, ¿qué va a hacer del Valencia en esta próxima temporada? O sea, eso es lo que yo pienso, es lo que yo maquino. Sí, eso se le da. O sea, ahí es un buen punto. Ahí es un buen punto, porque con el Valencia de hoy en día no se sabe. No se sabe qué puede ser. Ese es el punto. No, pero sin embargo, una cosa es que si hablen de reestructurar el equipo, pero la historia del Valencia no la pueden dejar atrás. El equipo a lo mejor lo van a reestructurar, pero siempre va a ser pensando en pelear una plaza Europa, aunque sea Europa-Mil. O sea, lo que digo, lo que digo, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Si Jangel viene... O sea, tampoco estamos hablando de un Madrid o Barcelona, estamos hablando de un Valencia y además, a mí me parece un paso positivo totalmente, porque Jangel también va a tener que aprender a jugar con algo que quizá no tenía, que era la presión. Este es un equipo que así se vaya a reestructurar, es un equipo que se le exige. Un equipo que acá en la ciudad de Valencia se le exige. Un equipo que los medios están encima de ellos, que siempre se están comentando. Se le ha dado bastante cobertura, se le ha dado bastante seguimiento al posible fichaje de Jangel, ¿verdad? Sí, claro. Y al fichaje de Jangel se le da seguimiento, se le ha dado seguimiento a los medios impresos y también al Valencia. Al Valencia se le exige. O sea, no es lo mismo jugar en un equipo de un pueblo como es Granada, o no de una ciudad grande, a jugar en el Valencia. O sea, créame, créame que cuando le digo que el cambio que va a tener Jangel va a ser grandísimo, o sea, y va a tener que aprender a jugar con presión. Y eso está bien, eso está bien porque eso lo va a hacer crecer como jugador y hasta como persona. Ojo, la equipa que tiene solo 22 años, tiene mucho más gente mejor de él. No tengo dudas de él de su capacidad ni de nada. O sea, siento que la presión esa la puede manejar bien. Sí, es el primer equipo con el que va a tener presión, pero no tengo dudas de él, de su trabajo ni nada. Simplemente pienso que la Jangel es como que una mejor opción, aunque sea por una temporada nada más, para mostrarse en esa vitrina del Europa League. Pregunto, de entrada va a tener que pelear el puesto con, digo de entrada porque Valencia se va a deshacer de varios jugadores. De entrada tiene que pelear con Parejo, que es titularísimo, eso no se mueve. Va a tener que pelear con Condovia, que creo que vuelve a Sevilla. Y Condovia, Coquelin. Coquelin. Sí, esta temporada también utilizaron a Carlos Soler. A Carlos Soler también en esas posiciones, pero de entrada va a tener que pelear con jugadores que ya tienen bastante rodaje en Primera División. Bastante. Sí, pero eso mismo también. Digo, igual es un reto bonito. Es un reto bonito. Claro. Que él tiene capacidad y que él tiene capacidad para hacerlo. Igual, ¿quién quita que...? Está demostrado. Comentaba León lo de Pirlo, claro. A los casos de su carrera, pero igual. Exacto. ¿Quién quita que ahora, con el nuevo técnico, vea ya, obviamente, ya viene con un rodaje el nuevo técnico? Mira, ¿sabes qué? Prueba con él de titular o él muestra buenas cosas y le gana el puesto por encima de cualquiera. Por supuesto. O sea, yo creo que igual es un bonito reto para él. Y creo que lo va... Espero que lo aproveche al máximo y que le saque el mayor provecho. Exacto. Primero que se dé y luego que... Si no se da, yo creo que ya es un punto positivo el ver que en todos los medios grandes de España ya reseñan que ya se puede llegar al Valencia. ¿Sabes? Ya es un punto... Conocen el desempeño del jugador. Claro. Y eso es un punto importante, yo creo, que en el fútbol venezolano. Y para explicar en detalle por qué el fichaje está en duda, para explicar en detalle por qué el fichaje está en duda, es porque el Valencia tiene los tres cupos de jugadores y tres comunitarios ya ocupados, que serían Gabriel Paulista, Maxi Gómez y Liz. Y en este caso se está tramitando la posible nacionalidad de Gabriel Paulista para darle su cupo de tracomunitario a Yangel. ¿De qué está avanzada ya eso? De eso depende el fichaje de Yangel, pero yo creo que ese fichaje ya no ha hecho y quizás hoy lunes podrían hasta anunciarlo. No se extrañen si ya hoy, cuando vean este video, el fichaje de Yangel ya se ha hecho. Yo creo que... Juan, lo que si no he visto, no sé muchachos, si ustedes han leído las cifras, ¿cuánto sería el monto? No, 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 es una sesión que eso también es importante mencionar, chicos. A mí, aparte de todo lo que hemos dicho, también me parece que la oportunidad de Yangel de llegar al Valencia también puede darle a él una estabilidad que no ha tenido, porque prácticamente en los últimos dos años jugaban tres equipos distintos. O sea, a mí me parece que lo mejor, ojalá que así sea, que sea una sesión, pero con compra obligatoria, o compra obligatoria para que le permita simplemente estar dos o tres años de formación y de crecimiento en el Valencia, porque hay una estabilidad necesaria. Si no me equivoco, esa es la exigencia de Manchester City. O sea, sesión con opción a compra obligatoria. Y creo, si mal no recuerdo también, leí entre 15 y 20 millones que sería esa compra. Esa es la compra, lo están valorando entre 15 a 20 millones, una cifra alta. Y es lo que comentábamos, chicos, es positivo en todos los aspectos, incluso volviendo a la idea, el hecho de que empiece con un nuevo entrenador, también todos los jugadores van a empezar igual. Y es que por donde lo mire, a mí me parece positivo totalmente la llegada de Yangel al Valencia, cómo lo han manejado los medios, lo que representa para él. Es un reto en su carrera y Yangel siempre ha sido un jugador, un profesional de reto. Y estoy seguro que aquí la va a partir. Ahí estaremos, Dios mediante, con todo esto del COVID, si mejor ahí estaremos en el Mestalla apoyándolo, buscando la oportunidad de brindarle todo el apoyo y que le vaya súper bien en esta etapa de concretarse en el Valencia Fútbol. Sí, sin duda, Yangel es uno de los jugadores más talentosos que tiene Venezuela. Y ahora hablando de jugadores talentosos, les quiero comentar, pero quiero que aquí seamos muy concretos y no le demos tanto largaje a este tema. Porque otro jugador talentoso que se vio involucrado en una polémica fue a Alberto Peñaranda, esta semana. Se filtró un video que él mismo subió a sus redes sociales, donde estaba en una fiesta con mujeres y se veía que había exceso de todo, en una semana donde el WAC por descendió. Y aparte con todo el tema. Pero lo subió a la parte privada. O sea, también hay... Es que... El tema es que un jugador tan talentoso como Peñaranda solo ha dado de que habla en los últimos tres años por indisciplina y por actos como este que hizo. Y son cosas que filtra él mismo. Peñaranda ha sido el caso contrario de Yangel. Ha ido de más a menos en su carrera, pero grotescamente. De hecho, estuve revisando sus números en el Granada en el 2015-2016 y son bastante similares a lo que hizo Ansu Fati este año. Entonces, de 16 participaciones en Amiotinto no ha hecho ningún gol. Lo que lleva son 105 juegos en primera y en eso ha hecho 13 goles. Si revisamos sus últimos goles, creo que hizo uno con el Watford en la Copa porque el Premier no ha debutado ni siquiera en dos temporadas. O sea, es preocupante. De 4 millones que estaba valorado, ahorita solamente creo que llega a uno. Y no solo eso, Daniel. Y de 11 millones que pagó el Watford. Porque estuvo valorado en 10, pero el Watford pagó 11. Y acaba de cumplir 23 años. Una locura. Sí, sí. No solo eso. Tiene temporada ya jugando ya en Europa. Ese es el problema. No es solo... Exacto. Estás jugando de los 19 y 19. Como 7 equipos ya también. ¿Cuál es el problema? Y no a eso. Agregándole otro problema a eso. Estaba en Watford. Watford lo cedió a la Liga Belga. Que jugó con el Eupen. Estuvo. ¿Cinco partidos no? Estuvo porque jugó poco. No, jugó cinco partidos. Mira, jugó cinco partidos. Tres completos. Tres partidos completos. De esos cinco partidos, el último lo jugó en diciembre del año pasado. Luego se tuvo... Que fue otro de los problemas. Él se tuvo que reincorporar. Tenía que reincorporarse en enero al equipo. Y no se reincorporó. No se presentó. Por lo tanto, el equipo tuvo que volver a Watford. Y en Watford, desde enero hasta ahorita, no ha jugado nada. O sea, absolutamente nada. Que un jugador... Estuvo en banca. Seis meses. Siete meses. Parado. Eso es. Pero preocupación. No realmente preocupa antes. Más allá de que el primero que salga, que tome. Porque eso lo hacen cualquier jugador y cualquier ser humano. Claro. Y estamos en un jugador que estuvo convocado a la Copa América pasada de Brasil. Sí, señor. Bueno, era bastante deuda mail, pero vamos a ver ahora, loco. Porque Presente... Bueno, hace rato que Presente no lo ha acompañado. Y todavía estaba en la convocatoria, pero ahora... Es que para mí... Es que para mí... Fútbolísticamente, ni dentro ni fuera de la cancha, le está... le está envocando a nada. Es un problema de disciplina. Es un problema de disciplina. Él mismo lo ha dicho. Yo vi una entrevista que él dio a medir. Para mí, todo lo que pasa que... Todo lo que está pasando con Peñaranda, más de una cuestión de indisciplina, es una cuestión de actitud. La actitud que está teniendo él hacia el deporte. La actitud porque, ojo, él es un jugador profesional. Eres un jugador que no se sabe de ti. De hace tres años, deportivamente, simplemente no da pies con bola. Lo último que yo me acuerdo, futbolísticamente, de Peñaranda, resaltante, fue cuando falló el penal en el Mundial de la Finanza de Peñaranda. Sí, que tuvo un buen nivel. El equipo tuvo un buen nivel en general, pero él destacó. Fue lo último. Lo último que vimos. Fui, fue lo último. Y eso estamos hablando hace tres años. ¿Tres años? ¿Hace tres años? En 2017. 2017, tres años. Y estamos hablando de que cuando llegué a ese Mundial, él era un referente del Mundial. O sea, no era cualquier jugador. Ya era un referente. No, no, no. La FIFA lo... Y simplemente desde ahí su carrera ha venido hacia abajo, pero simplemente por la actitud que él ha tenido, o la falta de profesionalismo que ha tenido y no se da cuenta. O sea, lo más resaltante de acá no es si él sale, si toma. Lo más resaltante es que todavía la vida le está dando la vida al fútbol, le está dando una oportunidad de oro. Su equipo acaba de descender. Quizás con él lo contaban cuando estaba en el premio, un nivel muy alto, pero ahorita el equipo se va a reestructurar. Ahorita el equipo... Él tiene una oportunidad. Él tiene la oportunidad de hacer el equipo, tiene la oportunidad de jugar segunda, de jugar... de jugar a la Champions. Hay que ver que él tiene porque yo te digo, yo que veo de ahora, desde este año, desde hace dos años para acá, que por lo menos estaba el Leeds con Bielsa, que comencé a ver más la Champions, un torneo durísimo. No, claro. Pero te digo, es un torneo de segunda división, pero te puedo asegurar que cualquier primera división del país contra algún equipo de segunda división de Inglaterra se la ve complicadísima y aparte porque tiene un buen poder adquisitivo, pese al Fair Play financiero, tiene un buen poder adquisitivo y vemos jugadores importantísimos dentro de los equipos de segunda división. Por eso no creo que de pronto que ahora que Watford descendió, él la vaya a tener tan fácil. No, al contrario, la va a tener y algo difícil porque el nivel es muy similar, no vamos a decir igual, pero es muy similar porque es un nivel muy exigente y no sabemos cómo viene el futbolísticamente, no tenemos duda de la calidad que tiene. Ahora, que se prepare físicamente, psicológicamente, lo que pintaba a López Ophelia Aranda en la 2015-2016, era proyectado como de los mejores, o sea, lo proyectaban como que iba a ser uno de los mejores jugadores del mundo en España. Sí, no, estaba entre los mejores sub-20, estaba entre los mejores sub-20 en ese momento. ¿Cuánto pagó 11 millones por su ficha? Claro. Teniendo 19 años. Oye, de 23, 25, 26 años, o sea, si eres joven, en la vida súper joven, pero ya es para que se vaya como se llama, estableciendo su carrera, como está haciendo ya en él, ¿no? Y parece que tampoco entra en razón, sube fotos también retando a la gente, o como volándose, no, a mano. No hay que le dé un chico agarre y le diga, mira, mano, ustedes están virtuosos, vamos a hacer las cosas bien, o sea, posiblemente, y lo que sea, pero bueno, o sea, profesional. O simplemente no se da cuenta también, simplemente no se da cuenta también que el dinero se acaba, porque cuánto, cuánto, cuánto puede ser el contrato con el Watford? Tres, cuatro, cinco años, o sea, ya tiene tres años con el Watford que tampoco, le hay que dar cuando mucho, uno, dos años, dos años, o sea, yo creo que él vuelve al Watford más que todo porque nadie lo quería cedido. Es exacto, es por eso, porque lo ceden al Eupen, juega cinco partidos, no se presenta en enero a los entrenamientos, y qué hace el equipo, ¿no? Les devuelvo a su jugador porque yo no quiero nadie que no pueda contar. Otro tema, es que lesión tras lesión, o sea, más allá de lo futbolístico, es lesión tras lesión. Es lesión tras lesión y eso es quizás también por la forma en la que se está manejando en este momento. Una cosa implica otra. Claro. Mientras más mal te manejas, probablemente te lesiones más, no tengas continuidad. Su vida personal sale más a viral, más que todo, es por su rendimiento. Si el jugador en la cancha demuestra lo que tiene, esa vida personal no se va a hacer viral. El problema es la disciplina que estás poniendo dentro de la cancha. ¿Cuántos jugadores han salido toda la noche casos de jugadores que han tenido toda la noche van al otro día hasta han jugado Champions y han hecho goles? Bueno, para no romper, pero... Sí, pero el problema es eso, o sea, si no tienes nada que hablar en la cancha, vas a dar, muestras un video que se hace viral, obviamente van a hablar de ti a eso. A duras penas te convoca el equipo. A duras penas te convoca el equipo. A lo mejor ese enfoque no lo había visto, a lo mejor lo hace hasta por lo mismo, para que hablen de él. ¿Qué más? Sí, sí, también es valioso. Pero es que no estamos hablando... No, creo que es alguien que está... No estamos hablando de un actor o de alguien que vive en la farándula, se supone. Se supone. Se supone. Se supone. Se supone que vive en el fútbol. Se supone que haga de lo que hace en la cancha. Los reguesoneros o los traperos que suban videos que venden a farándula. Yo creo que a veces no nos imaginamos lo que podría hacer un agente para por lo menos que se hable de un jugador que quieren vender. No nos imaginamos lo que pueden llegar a hacer. Yo coincido con Carlos, por ejemplo, él puede hacer con su vida personal lo que quiera. Eso sí. A nadie le importa, pero si no se habla de ti por tu rendimiento futbolístico, que tampoco se hable por lo que hagas con tu vida personal. Y ahí voy con la idea de Daniel, que él tiene que tener a alguien que lo asesore y que le diga hermano, ya, estás haciendo las cosas mal, rectifica. O pide una disculpa o no tengas esa actitud de rebeldía que estás teniendo ahora. Lo mismo centrarse, loco. Yo digo, ¿qué pasa? Yo pintaba para crack, ¿verdad? Y en dos años ni siquiera puedo debutar en la premia. O sea, también uno auto-evaluarse y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien? ¿qué estoy haciendo mal? Y echar el carro para adelante, pero si no haya un análisis, no hay nadie que le diga, bueno, es que no sé tampoco, porque no conozco ese entorno, a lo mejor si hay y el tipo es un rebelde. Juan me contaba temprano que el mismo agente es el de Tomás Rincón y estamos viendo dos casos totalmente diferentes. Tomás Rincón, un jugador que, bueno, ya todos los conocemos. Pero ya Tomás con muchísimos más años, más años también, ya más grande. Siempre fue sentado, Tomás. Pero siempre estuvo ahí, pero siempre estuvo ahí. Eso sí, es un jugador súper profesional. Y una manchita en su carrera tiene Tomás. Eso lo extraño y es el mismo agente. Y ahora me pregunto yo, ¿qué es el aseguramiento que hay? Pero ahora me pregunto yo, o sea, sí, estamos hablando de Peñaranda, tres años que no, que no, 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 no da una en la cancha. ¿Tiene este jugador todavía tiempo para recapacitar? Sí. Tiene 23 años. Sí, sí. Pero ahorita es en mayo 23, digo, claro. 23 años. Yo confío mucho en que él se va a levantar. O sea, yo tengo mis esperanzas después de estar en él. Ah, sí. Siento que él se va a levantar en cualquier momento. Yo no, yo no, yo no me portaría mucho. No, yo sí. Yo no meto la mano al fuego. Yo no. Yo no meto la mano al fuego. Porque en verdad que la Avinotín lo necesita. Pero, no, él mismo, él mismo se necesita porque si no se da cuenta que es lo mismo, o sea, es que pasa por eso, pasa por eso, pasa que si un jugador no, 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 estuvo en un equipo que aparte al equipo se le lesionan seis jugadores. No, no lo convocan una sola vez. No lo convocan más, cuando jugaban dos y tres partidos por semana. Y tú vas a la semana, y tú vas a la semana, y te vas, y se te olvida todo. Es una persona que no está pensando en el fútbol. Yo creo, yo creo que a él también le toca centrarse simplemente que quiero yo. Yo quiero seguir siendo futbolista. A lo mejor no, chico, a lo mejor es lo que quiere, es lo que estamos hablando. A lo mejor esto es simplemente su futuro. A lo mejor está apostando a ser modelo o a ser, no sé, otras cosas que no te van a hacer fútbol. Yo creo que necesito un cambio de aire. A Peñaranda. Increíble. Esa cola, esa cola. Increíble, increíble. Yo creo que necesita un cambio de aire. Es porque el Wattford es que llegó al Wattford no se siente bien. Él siempre ha caído que llegó al Wattford. No se sintió bien en Udinese, no se sintió bien en el Málaga, no se sintió bien en él. Yo creo que un equipo confía en él ahora. Eso no puede ser una excusa. Que un equipo confíe en él. Porque creo que son poquitos los equipos que van a poder confiar en él. muy poquitos. Porque no van a querer apostar, pero ni esto. Nada, nada. Cuidado, en el MLS o en Brasil, por ahí. Un entrenador no va a querer contar con un jugador. No importa donde sea. Claro. ¿Cómo? Disculpa, Juan, ¿qué? Un entrenador no va a querer contar con un jugador que sea indisciplinado. El único entrenador que contó con un jugador indisciplinado en este caso fue Dudamente. El único. no se entendió más nada. Porque más nadie le haría este tipo de confianza a Peñaranda. Y eso es lo que no ha tenido. A menos que la rompa volvemos a lo mismo porque San Paoli le dio la oportunidad cuando chocó a Arturo Vidal y quedaron campeón. Pero me entiendes porque Arturo Vidal sea lo que sea juega y la rompe. Vamos a comparar a Arturo Vidal y volvemos a lo mismo. Nosotros solamente sabemos lo que vemos. Los entrenamientos no los vemos. Si un entrenador no confía a un jugador algo está haciendo mal. Algo está haciendo mal. Por eso ya ese punto desde que es indisciplina. No. Algo está pasando con Peñaranda y yo estoy consciente que es una cuestión de actitud. Mientras que él no recapacite y se siente que él quiere seguir siendo futbolista. Su carrera seguirá por donde va y se acabará una gran carrera. ¿Cuántos jugadores hemos visto con gran talento pero que la misma indisciplina y la misma actitud lo lleva a fracasar? Parece que estamos ante otro caso. Yo meto no sé si meto las manos en el juego por él pero confío en que se va a levantar. Así me llame el loco. Ya la metiste. Ya la metiste. Ya la metiste. La metiste que sí. La meto otra vez. Espero que sí porque eso es beneficioso para toda la selección. Sí, sí. Por contar cómo va. Claro. Es así. Claro, que cambie su forma de pensar. Ojalá se lo diga yo primero. Se lo diga yo primero. Después no van a decir. No, no, no. Vale, aquí queda. Todo está bien. Todo está bien. Porque de acá todos le estamos ligando lo mejor en su carrera porque va a ser para beneficio de todo. O sea, de todo el mundo futbolístico del país. Pero ojalá. Vamos a ver. Y finalizando con este tema y ya hablando del fútbol internacional, comentar que Frank Fútbol suspendió la gala del Balón de Oro de este año. En caso de que hipotéticamente se hubiese dado el Balón de Oro en este año, ¿a quién hubiesen puesto ustedes? Karim Benzema. Sin pensarlo, lo digo. A la... Falta Champions. Si nos vamos a los que tenían más posibilidades, sí. Benzema tenía posibilidades, Ramos tenía posibilidades, Levanto, que también lo dio. De hecho, yo hasta hubiera postulado también a Silviti y Móviles. Pero hablar sin Champions, claro, Messi, porque Messi le dieron todo en la liga, o sea, las liga individuales. Y quedó, creo que segundo de regates en toda Europa. pero... ¿Cómo analizamos eso? 25 goles y 21 asistencias en la liga. Sí. 25 goles y 21 asistencias. Eso sí, yo creo que es correcto que se suspenda porque, ajá, el criterio en este país y, ajá, ¿cómo se iba a evaluar al ganador? ¿Me entiendes? O sea, por lo menos el campeón iba a ser muy... No dicen Copa América ni Eurocopa. Sí, es muy... Yo creo que está bien que se haya... Igual se... Probablemente se lo hicieron a Messi. Desde 1956 no se suspendía la liga. Pero, ¿cómo se lo...? No, igual. Igual Lewandowski y Lewandowski. Sí, Lewandowski también que ha hecho una gran temporada. Ah, bueno, ojo, y tú dejamos fuera Cristiano Ronaldo porque tiene un temporadón también. Sí, ha tenido una buena temporada, muy buena temporada. Pero yo creo que... Que ya la era de Messi y de Cristiano está llegando a su fin. Por ejemplo... Para mí ya pasó. Está costando. Para mí ya pasó. Este era el año. Este era el año. Hasta el año que viene va a ser Balón de Oro, Messi. Y es el actual. Entonces, como que pasó a Messiado. En ese caso, sí. Fue líder en todo en la liga lo que estamos comentando. Uno no sabe cómo va a ser en este formato la Champions. Quizás se meta hasta la final, gane... Bueno, no digo, no es que estoy metiendo... Puede ser. Quizás simplemente en el Mundial dentro de tres años también lo gane y ya. Pero no, chicos. A mí me parece que la decisión de Fran Fútbol totalmente acertada era ilógico entregar un reconocimiento en esta temporada porque qué reconocimiento iban a entregar al jugador más sobresaliente o a un jugador más sobresaliente de cada liga nacional. ¿Por qué es lo único que podemos hablar? Porque cómo vemos acá a un jugador en la temporada si no hubo competiciones en la Champions. Exacto. Bueno, la Champions como se entiende. Bajo ese criterio... Claro. No hubo juego en selecciones nacionales. Entonces, ¿qué es lo que estábamos buscando? Entonces, acertada comparto la idea de Juan de que la era Messi está llegando a su fin. Ojo, ojo. Messi sigue siendo... Messi sigue siendo... Claro. Messi sigue siendo un gran jugador. Sigue siendo... Está entre el top 3 incluso hasta el... Puede ser el mejor del mundo pero ya no domina el fútbol como lo dominaba años atrás. Menos malo. Esa es simplemente la idea. Claro, es normal pero ya estamos llegando a caminar con el club. Menos malo. Quítate la camiseta que veo. Menos malo que no lo está dominando. Hoy por hoy me parece más completo aún este Messi que el que jugaba solamente de extremos y encaraba uno o dos y la metía y se la cruzaba a la arqueroa. Yo creo que ¿qué pasa? Messi no mal acostumbró. No mal acostumbró. Porque metió 60, 70 goles por temporada. Ahora 20, 25 y pone 21. Es mala temporada. No, no, no. 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 Es que una cosa... Tiene cuatro pituitos seguidos goleador de la Champions, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de ustedes lo dieron como ganador de Bolón de Oro este año? Ninguno, ¿verdad? Yo, sin duda yo. Yo también. Pero de esta temporada. Perdón. De esta temporada, no sé. Yo creo que lo hubiese peleado con Lewandowski. Yo creo que con Lewandowski lo hubiese apretado. Hubiese estado muy apretado con Lewandowski. Con Májate. Con el resto. El resto queda para el resto de puestos. Para rellenar. Déjenos en su comentario para ustedes quién hubiese sido el ganador de Bolón de Oro este año. Y también queremos saber qué opinan del pase de Ángel Herrera al Valencia. ¿Acierto o desacierto? ¿Avance o retroceso en su carrera? Para nosotros claramente es un avance. Tiene 22 años. Mucho margen de mejora. Y definitivamente el Valencia es un gran club. Es un gran club para Ángel Herrera. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en e-books y en YouTube. Recuerden suscribirse y seguirnos en las redes sociales que le ponemos por acá abajito. Nos vemos el próximo lunes, chicos. Chao, muchachos. Chao, chao. Hasta luego. Cirito, súper goleador. Cirito, súper goleador. Esperemos la remontada del Madrid este fin de semana. Ya la remontada del Chelsea no va. Se le suena público. La remontada del Chelsea no aquí. Chao, muchachos. Listo, muchachos. Nos vemos. Cuídense. Adiós. T documento. SFF